¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe para alcanzar un mayor nivel de integración que impulse la productividad y el bienestar de nuestros países? A pesar de las medidas de apertura comercial que muchos estados han implementado en las últimas tres décadas, todavía existen importantes oportunidades de mejora para promover el comercio regional y global en beneficio de la población. ¿Cuán efectivas han sido las reducciones de aranceles y barreras no arancelarias para fomentar el intercambio intrarregional? Los acuerdos comerciales entre países de la región han reducido significativamente las barreras arancelarias en América Latina y el Caribe, implicando que casi el 85% del comercio esté liberalizado. Sin embargo, estas medidas no generaron aumentos significativos y sostenidos en el intercambio intrarregional, que se mantiene en torno al 15% del total de las exportaciones desde mediados de la década de los 90, en contraste con el 60% alcanzado en Europa, mientras que en América del Norte llega al 45% y en el este y sudeste de Asia al 35%. ¿Cómo incide la cercanía física de los países latinoamericanos en su desempeño e integración comercial? La distancia afecta más negativamente al comercio al interior de la región en América Latina que en Europa, América del Norte o el sudeste asiático, lo que sugiere que existen otros costos de comercio relacionados con los trámites aduaneros y en frontera, y con la infraestructura de transporte, que también son relevantes. Estos factores y las regulaciones que afectan la integración productiva explican la baja participación en cadenas regionales de valor, lo cual a su vez reduce el comercio al interior de América Latina. ¿Cómo se compara el comercio y la integración de América Latina y el Caribe con otras regiones y bloques comerciales? La participación de América Latina en las exportaciones mundiales no creció desde 1980, permaneciendo en valores en torno al 5%. Esto contrasta con otras regiones en desarrollo, como el sudeste asiático, que pasó de una participación del 3,5% al 7,5% en el mismo periodo. El RED 2021 propone una reingeniería de tres pilares en los caminos para la integración de América Latina y el Caribe. Iniciativas de facilitación de comercio que simplifiquen y digitalicen los trámites de aduana y en frontera. El impacto de estas medidas podría potenciarse si se adoptan en el contexto de los acuerdos de libre comercio ya existentes en la región. Inversión en infraestructura de transporte necesaria para mejorar la integración física entre los países, incluyendo la energética. Fomento de regulaciones domésticas y regionales, por ejemplo, la revisión de la aplicación de las reglas de origen que impulsen la integración productiva entre las economías y la participación de las empresas en cadenas regionales de valor. En los últimos 25 años, CAF ha financiado 86 proyectos de integración física, con un aporte total de 32.116 millones de dólares, de los cuales el 39% corresponde a financiamiento directo de CAF. Los procesos de integración son esenciales para la recuperación del comercio y el desarrollo de nuestras economías.